Bueno, vamos a empezar. Como les había comentado, hoy vamos a ver programación dinámica. Dentro de lo que sería programación dinámica, nosotros vamos a encontrar un problema donde podamos encontrar varias características principales. Las características principales en que vamos a identificar nuestro problema es que se puede dividir en etapas. Después vamos a ver que podemos definir dos tipos de variables. A uno que lo vamos a llamar estados. A otras que le vamos a llamar variables de decisión. Estas variables de decisión van a ser las que justamente van a ser las que se toma desde el punto de vista del usuario. Pero estas variables de decisión van a depender del estado en que se encuentre el problema en una etapa particular. Ahora, entre esas variables de decisión y esos estados, lo que vamos a tener es lo que llamamos una política de decisión que en realidad lo que va a hacer es transformar un problema desde de un estado actual hasta un estado en una siguiente etapa. Bueno, en general, la política óptima se la vamos a encontrar cuando resolvamos nuestro problema de manera completa. Ahora, para eso normalmente vamos a usar lo que llamamos principio de optimidad, que es el modelo principal que usamos cuando hablamos de programación dinámica y resuelve en general todos los tipos de problemas que podemos utilizar. En el área de matemáticas, generalmente resuelve una gran mayoría de casos por la característica de recursividad que tiene el método al resolver los problemas que podemos identificar como un problema de programación dinámica. Este problema de recursividad generalmente comienza resolviéndose a través de la última etapa y aparte de ahí ir encontrando valores subóptimos desde una etapa particular hasta el final del problema. Ya lo vamos a ver gráficamente para que podamos identificarlo. Bueno, entonces, si nosotros resolvemos la última etapa recursivamente, nosotros vamos a ir aplicando una fórmula que nos permite encontrar políticas óptimas en cada una de esas etapas. Ahora, cuando definamos la política óptima, nosotros le vamos a llamar trayectoria al conjunto de decisiones óptimas que hay que tomar para llegar esa política óptima. Acá nos vamos a detener porque, bueno, lo que nos estaría faltando es definir las variables y encontrar nuestra solución óptima. Para eso, nosotros lo vamos a tener es, como dije antes, varias etapas, una variable de estado, unas variables de estado, una variable de decisión. A las variables de estado la vamos a llamar x, a las variables de decisión la vamos a llamar d, y a las variables de estado la vamos a llamar en general n, pero lo podemos definir como etapa sub i o etapa sub n, dependiendo del caso donde estemos teniendo en cuenta. Lo que suele traer la confusión es justamente la forma en que encontramos las funciones. O sea, lo que antes nosotros teníamos como en programación lineal una función de decisión o un objetivo y un conjunto de restricciones, ahora la función se divide en dos partes. Una como función de decisión en la etapa y la función de decisión óptima para el estado inicial. Justamente a través de esas dos funciones es donde se establece la relación recursiva que planteaba hace un rato. Bueno, viendo rápidamente cuáles son las características, lo vamos a aplicar a un caso puntual para poder hacerlo mucho más simple. Para eso vamos a abrir un nuevo archivo y vamos a ir analizando las siguientes características. Bueno, lo primero que vamos a tratar de considerar es un análisis gráfico del problema en cómo podemos dividirlo en etapas. Para eso vamos a tratar de dar una generalidad diciendo, por ejemplo, los estados lo vamos a dibujar con un circulito y las decisiones las vamos a dibujar con un cuadradito para de esa forma poder hacer la relación entre los distintos problemas, ¿no? o dentro del mismo problema. Por ejemplo, vamos a definir un estado inicial. Vamos a hacer el dibujito. Vamos a hacer el dibujito. Vamos a hacer el dibujito. Ahora, vamos a relacionar un estado inicial con las decisiones posibles que se pueden tomar. Las decisiones las podemos relacionar con estados en la próxima etapa. Normalmente a estas relaciones las vamos a hacer, si las hacemos gráficamente a través de flecha. Fíjense que en este caso yo he tratado de ver dos cosas distintas. Por ejemplo, la decisión que podemos llamar uno en este caso está relacionada con dos estados que lo podemos llamar uno y dos como estados futuros y a la decisión dos, en este caso lo podríamos relacionar con tres estados posibles diferentes, o sea que son situaciones que se nos pueden llegar a presentar, ¿no? En este caso tendríamos un estado inicial, que también lo podríamos llamar uno, y esto sería lo que nosotros llamaríamos etapa en nuestro problema de programación dinámica. Ahora, de la misma manera, nosotros acá nos elegimos, tendríamos un estado inicial, un conjunto de decisiones, estados finales. Estos estados finales serían los estados iniciales para la etapa siguiente. Ahora, por ejemplo, estos estados iniciales podrían relacionarse con una o varias decisiones posibles. Por ejemplo, en este caso estoy tratando de mostrar que el estado uno está relacionado con la decisión uno en la etapa dos. El estado dos está relacionado con la decisión uno en la decisión dos. El estado tres está relacionado con solo la decisión dos. Y tendríamos, por ejemplo, un estado final, en este caso, que lo podríamos llamar estado uno, al cual podemos llegar. Acá lo que he tratado de describir es cómo gráficamente describiríamos un problema de programación dinámica. Pero lo mejor sería llevarlo a la práctica. Y para eso lo que vamos a hacer es poner un caso y resolverlo, que es lo más fácil que podemos hacer. Para esto, el caso que vamos a considerar va a ser el siguiente. Veamos. Un problema que generalmente se lo suele llamar problema de la mochila o problema de empaque, cuando hablamos de modelos de producción. Y acá lo vamos a simplificar el problema, porque vamos a decir, suponiendo que tenemos tres tipos de artículos, llamémosle artículo 1, artículo 2, artículo 3, como tenemos en la tabla. Cada artículo tiene un beneficio individual y tiene una restricción. Por ejemplo, en este caso, una restricción de volumen. Bien, si nosotros tuviéramos un camión por el cual obtenemos beneficios por transportar esos artículos y tenemos solamente una capacidad de 8 metros cúbicos, nuestro problema sería ver cuántos artículos de cada tipo meter dentro del camión para obtener la máxima ganancia. Entonces, justamente acá tenemos un problema que el estado que nos va a estar limitando en el modelo de, en este caso de carga, es el tamaño del camión. Es decir, que justamente el tema es que tenemos solamente 8 metros cúbicos para poder meter dentro del camión. Estaba tratando de identificar. Ahora, ¿en qué puedo utilizar esos 2 metros cúbicos? Y en 3 artículos diferentes. Es decir, cuando nosotros hablamos de etapas, lo que podemos hacer es justamente dividir el problema en partes que sean independientes entre sí. Entonces podríamos definir, por ejemplo, en este caso, al artículo 1 como solución o decisión a tomar en la etapa 1, artículo 2 como decisión a tomar en la etapa 2 y artículo 3 como decisión a tomar en la etapa 3. De esa forma, nosotros tendríamos, entonces decíamos, por ejemplo, etapa 1, etapa 2, y etapa 3, la forma en que nosotros describiríamos a nuestro problema. Ahora, ¿cómo relacionamos las tres etapas? Y si nosotros queremos repartir los 8 metros cúbicos, lo podríamos repartir, por ejemplo, y primero con el artículo 1 y llevando o 0 o 1 unidad. Ahora, si reparto en el artículo 2, podría llevar 0, 1 o 2 unidades, porque cada artículo 2 necesita 3 metros cúbicos. No, perdón, dije artículo 1, podría llevar desde 0 hasta 8 unidades, porque tiene 1 metro cúbico. El artículo 2 tiene 3 metros cúbicos, y el artículo 3 tiene 5 metros cúbicos. El artículo 3 podría llevar 0, 1, el artículo 2 podría llevar 0, 1 o 2, y el artículo 1 hasta 8. ¿Y cuál sería nuestro estado inicial? Y nuestro estado inicial es la cantidad de metros cúbicos disponibles. Entonces, de esa forma nosotros tendríamos en cuenta cuáles serían las diferencias entre una variable de estado y una variable de decisión. La variable de estado no es algo que podamos dominar. La variable de decisión, sí. O sea, nosotros tenemos 8 metros cúbicos y no tenemos cómo modificar eso. Ahora sí puedo elegir entre llevar 1, 2, 3 o n artículos tipo 1. Podría llevar 0, porque en este caso no nos obligan a llevar ningún tipo de cantidad como mínimo. Podría llevar 1, podría llevar 2, podría llevar 3, podría llevar 4, 5, 6, 7, y podría llevar hasta 8 unidades. Podría haber situaciones no factibles en algunos casos, como por ejemplo, si el ejemplo diera, se tienen que llevar pares de unidades, bueno, obviamente ahí habría distintas situaciones que no se podrían tener en cuenta. O podrían ser cantidades divisibles por 3, ahí tendríamos números pares y impares, pero se podrían mezclar. De todos modos, para cualquiera de estas situaciones, nosotros tendríamos, como dije antes, estas serían variables de estado. Voy a dibujar un solo cuadradito ahí arriba, después vamos a ver los otros. pero para ver más que todo, qué pasaría con el estado final. Si yo acá tengo 8 unidades disponibles en el estado, como estado inicial de carga para el camión, 8 metros cúbicos, si yo no llevo ningún artículo tipo 1, al final de esa relación, me van a estar quedando 8 metros cúbicos para poder usar en el artículo siguiente. Entonces, veo que acá yo podría tener una relación de el 8 con el 0 de decisión, me va a dar un 8 como resultado posible. Ahora, si hubiera llevado un artículo tipo 1, teniendo 8 metros cúbicos disponibles, como cada artículo tipo 1 usa un metro cúbico, a mí me van a estar quedando 7 metros cúbicos. Entonces, de esa forma, nosotros podríamos ir definiendo cuáles son los estados finales en base a la decisión. O sea, si la decisión hubiera sido 2 partiendo de 8, nos van a quedar 6, nos van a quedar 5, si la decisión era 3, nos van a quedar 4, nos van a quedar 3, nos van a quedar 2, nos van a quedar 1, e inclusive podrían quedarnos 0 artículos tipo metros cúbicos, me refiero. En el caso de la última decisión, no voy a hacer las flechitas, pero en realidad, deberíamos tratar de graficarlo lo más prolígito posible. vemos entonces, ahí tendríamos la decisión. Ahora, si nos vamos a la etapa 2, si nos vamos a la etapa 2, nosotros tendríamos que tener en cuenta que podríamos si tenemos 3 artículos, por ejemplo, perdón, 3 metros cúbicos, por ejemplo, para cada artículo, podríamos decidir llevar 0, podríamos decidir llevar 0, o podríamos llevar 1, o podríamos llevar 2. 3 ya no sería posible, porque 3 por 3 me daría 9, es decir, no tengo 9 metros disponibles, por lo tanto, sería hasta 2 artículos que podríamos tener en cuenta para llevar. O sea que, nuestras decisiones posibles, en realidad, serían 0, 1, o 2. Como decía antes, los estados iniciales, si nosotros tenemos, por ejemplo, 8 metros cúbicos, y decido llevar 0, unidades, me van a quedar 8 metros cúbicos disponibles para la próxima etapa. Entonces, acá tendríamos, por ejemplo, en este caso, vamos a, vamos a hacer los circulitos primero, para verlos, los resultados posibles que se nos pueden presentar. o sea que, si teníamos, podemos tener, a ver, veamos, podríamos tener, si teníamos 8 y llevamos 0, nos van a quedar 8. Si teníamos, está muy grande la letra, si teníamos 7 y llevamos 0, nos van a quedar 7. Si teníamos 6 y llevamos 0, nos van a quedar 6. Veamos la flechita que estaríamos haciendo en este caso, sería lo siguiente. Tendríamos, si yo tengo 8 y llevo 0, me van a quedar 8. Si tengo 7 y llevo 0, me van a quedar 7. Si tengo 6 y llevo 0, me van a quedar 6. Y así podríamos ver con las distintas características, 5, 4, 3, 2, 1, y 0. Entonces tendríamos, ahora, el tema sería, si yo tengo 8, no voy a hacer la flechita en este caso para las otras, pero si yo tengo 8 y en lugar de llevar 0, decido llevar 1, si tengo 8 y llevo 1, voy a usar 3 metros cúbicos, es decir, me van a quedar 5. ¿Sí? Entonces, justamente, acá tendríamos que poner el 5. Ahora, a ese 5 yo podría llegar de dos formas, una, desde la, si tenía 5 metros cúbicos, como tenía antes, y no llevaba ninguno, me iban a quedar 5, es decir, como vemos al estado final, podemos llegar desde varios, desde varias decisiones, o desde varios estados iniciales, si lo tendríamos que tener en cuenta. Bueno, vamos a dejar pendiente esto, vamos a seguir con la etapa 3, y acá tendríamos, por ejemplo, la etapa 3, que podríamos tomar dos decisiones posibles, o sea, en este caso, si nos fijamos, el artículo 3 podría ser usado 5 metros cúbicos, y eso quiere decir que yo podría llevar ningún artículo, o podría llevar un artículo, o sea, que cualquier estado inicial que tengamos, nos va a llegar a esas situaciones posibles. En este caso, por ejemplo, desde 8 podría llevar 0, o 1, desde 7, desde 6, desde 5 también, se podría llevar 0, o 1, pero, si yo hablo de 4, por ejemplo, si yo tengo el 4, solamente podría llevar el estado, desde el estado 4, la única decisión que podría tener en cuenta, es, es... ... ...